Lo último en tecnología llega a tu cocina con innumerables ventajas. Se trata de la reidora de aire con poderoso ventilador, calefacción rápida y circulación de aire, brindándote resultados más crujientes y ahorrándote la mitad del tiempo. Con sus controles digitales y pantalla táctil, puedes elegir fácilmente una de sus 12 versátiles funciones. Hornea, fría el aire, asa, deshidrata y mucho más. Cocina hasta por 12 horas con una conveniente función de apagado automático y un control de temperatura de hasta 200 grados centígrados. Su espacio interior de gran capacidad te permite preparar una pizza de hasta 30 centímetros. Disfruta de resultados más crujientes con el horno con freidora de aire Oster, un derroche de innovación que te ahorra la mitad del tiempo.